El Día de la Caridad 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 Con motivo del Día de la Caridad Este día es una jornada en la que la Iglesia insiste en el poder que tiene la Eucaristía de transformar el corazón para pasar de una globalización de la indiferencia a una globalización de la caridad y esto no es más que la oportunidad para poner de relieve quién es nuestro hermano y hacernos la pregunta sobre qué podemos hacer por aquellos que están excluidos aquellos que son sufrientes La respuesta no es otra que no podemos ser indiferentes y ante la realidad que tenemos presente la Iglesia y por tanto Caritas tiene que dar una respuesta y esta es la respuesta que hoy queremos presentar con motivo del año 2014 El número de personas beneficiarias de la acción de Caritas en el año 2014 fue de 86.649 personas Esto supone un descenso del 14% respecto del año 2013 Cuando hablamos de beneficiarios son todas las que se benefician de esa acción de Caritas todos los miembros de la unidad familiar bajo tienen los 31.729 que son las personas que directamente acuden al servicio de Caritas ¿Cómo interpretamos este descenso del 14%? Pues a modo de hipótesis En primer lugar hay un abandono del país de los inmigrantes extranjeros a no encontrar medios de vida ni soluciones a su situación Por otro lado los porcentajes de precariedad laboral hacen que aunque una persona haya encontrado empleo acude intermitentemente a Caritas porque no tiene posibilidades de tener un empleo normalizado y por último mantenemos una población atendida de personas que llevan más de tres años con nosotros porque no encuentran respuestas de protección social Son personas que tienen una situación cronificada con unos problemas graves que requieren también intervenciones más complejas Ante esta situación social y económica compleja muy complicada Caritas reafirma una vez más la centralidad y la prioridad de la persona por encima de cualquier interés Tenemos que hacer frente hoy más que nunca a la globalización de la indiferencia que nos lleva a pensar solamente en nosotros mismos y no a estar atentos al sufrimiento y a las necesidades de los demás Ha llegado por lo tanto el momento de que toda la sociedad seamos capaces de conmovernos y movernos para vivir una fraternidad comprometida de la comunidad